Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre Tú abres camino donde no lo hay Señor Te adoramos Jesús, te adoramos Oh Señor, Tú estás aquí Jesús Cantemos juntos y digamos Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos milagroso, abres camino Cumples promes Luz en tinieblas, mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres Tú Aquí estás, aquí estás Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Aquí estás, aquí estás, aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Luz en tinieblas, mi Dios, así eres Tú Luz en tinieblas, mi Dios, así eres Tú Milagroso, así eres Tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, Luz en tinieblas, mi Dios, así eres Tú Así eres Tú Así eres Tú Tú no me callas Nunca cambias Tú eres tú Tú eres tú mismo y por siempre Señor, tú estás aquí Tú estás aquí, Jesús Aunque no pueda ver, estás sobrando ¿Cuántos lo creen? Una vez Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, obrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás, siempre 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 estás, aunque no pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no pueda ver, estás, siempre 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 estás, aunque no pueda ver, estás, siempre 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 estás, aunque no pueda ver, estás, siempre 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 estás, Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, mi Dios, así eres tú, mi Rey. Oh, tú eres tú. Gracias.